Pues bien, aquí están los generales de Julio César, el Pingo Miranda, nacido en Tamaulipas, pero radicado ya hace un buen tiempo en Monterrey, y el filipino paisano de Manny Pacquiao, Richie Meparanum, ahí está la clave del éxito, posee mayor experiencia y poder de puños, el Pingo Miranda, mientras que el Tagalo tiene mayor habilidad, una velocidad relampagueante, y es un boxeador habilidoso. Vamos a escuchar la presentación en el Centro de Convenciones de Puebla, Puebla. En la esquina azul, con un peso de 50 kilos, 800 gramos, un récord de 22 peleas ganadas, una pérdida, un empate, y cinco knockouts, de Massim Filipinas, Richie Magnum Meparanum. Su rival de esta noche, con un peso de 50 kilos, 800 gramos, un récord de 31 peleas ganadas, cinco perdidas, un empate, y 24 knockouts. De Monterrey, Nuevo León, México, Julio César, Bingo Miranda. Muchas gracias. Gracias. Pues ya escuchó usted la presentación de ambos boxeadores, Lorenzo López, el manager de El Pingo Miranda. Es dirigido por Rosalía Avilés, quien vive allá en Monterrey, Nuevo León. El Pingo Miranda, el tercero sobre la superficie, los llama al centro del cuadrilátero para darle las últimas indicaciones. Los buenos deseos del referee de la pelea, que Dios los bendiga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, la pelea es... Subieron por su propio pie, y esperemos que así baje el primer episodio, mi querido doctor Alfonso Morales. Lo mismo, mi queridísimo Felipe Bravo, Ricardo López Daba, amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos. Pelea por el campeonato vacante de la Organización Mundial de Boxeo. Aquí aparece nuestro paisano, señores y señores, el hombre, que va hacia el frente. No lo pierda usted de vista, ese que es El Pingo Miranda, está haciendo honor a su bote operativo. Oales, es una cosita, Ricardo López Daba, extraordinaria. Zurdo contra derecho, y aquí, aquí conectó fuerte, coincidió el golpe, se fue al alón, el mexicano. No le contó. Zurdo contra derecho, ojalá se acoplen los estilos, siempre que se enfrenta un zurdo, como lo hemos manifestado en infinidad de ocasiones aquí. Siempre que se enfrenta un zurdo contra un derecho, si no se acoplan los estilos, son peleas atropelladas. Hay cabezazos, se están pisando constantemente, ya que quedan alineados los pies del derecho contra el zurdo. Esperemos que el mexicano tenga la fortaleza, la potencia, y haya hecho la gran preparación, como lo manifestó antes del combate, para estar atacando. El que ataca arriesga más porque se abre al entrar, pero el mexicano está preparado, ya vio los videos de este peleador filipino, y tendrá que ir hacia el frente por él. Ritchie Mepremón, amables amigos, tiene en su parma de 22 salidas, y solamente, imagínese usted, el 26% de sus peleas son ganadas por David Elploraformo. Es un hombre que no pega, es un hombre que tendrá que hacer un boxeo de estilista, y por su parte, nuestro paisano, el pingo Julio César Miranda, tiene 37 peleas, de las cuales ha ganado 31 y 24 de ellas por David Elploraformo. De manera, señores y señores, amables amigos de Televisa, que no paga la pegada, es el pantaloncillo blanco, este mexicano que es dirigido por Lorenzo López, un hombre es el único, el único personaje del boxeo que ha desempeñado todas las labores en el pugilato rentado, Felipe Dravo. Efectivamente tendrá que hacer valer su mayor experiencia, el pingo Miranda, porque ya disputó en dos ocasiones el campeonato mundial Mosca, en una, el del Consejo Mundial de Boxeo, y en otra, el de la Federación, en las dos no tuvo éxito. Y en esta organización mundial de boxeo, recordamos el primer campeón, que surgió en la organización como lo fue Isidro, el Sid Pérez, extraordinarios saludos en Acapulco, a este que es volado de mano derecha, que este es el del pingo, el hombre que va hacia el frente, para el surdo, la mano derecha, y el pingo sabe que la bebe o la derrama, y le ha dicho cuerpo, cuerpo, cara a cara, la pala se puede tornar verdaderamente, y ya, pero regresamos. Hoy ya puedes encontrar más cerca que nunca los tres nuevos sabores de edición limitada de Gatorade. ¡Eso lo ha quedado hecho, tío ahí! Pruébalos hoy. Únete a Esmasmóvil y te regalamos el fascinante juego de Robin Hood. Envía a Robin al 42222 y llévatelo de regalo. Ayuda a Robin Hood en sus misiones. Únete a Esmasmóvil y te regalamos el juego oficial de las Tortugas Ninja. Envía Tortugas al 42222 y recíbelo de regalo. ¡Descarga este clásico! Este 10 de julio contra Luciano Cuello. Los espero en la pelea de cinco. ¡Pruébalos hoy! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡La pelea de cinco! Pues suena la campana que los llama el segundo asalto. Trece mexicanos han reinado en esta categoría en la división de peso mosca. Empezando por el fallecido Efrenia Lalacrán Torres en 1969. El Pingo Miranda rápido de manos yendo hacia el frente. Enfrentando al zurdo Richi Mepranum. Que también aspira a conquistar el vacante título mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Miguelito Canto. ¡Arribas! Campeón en la división de los moscas del Consejo Mundial de Boxeo. ¡Guti Espadas en la Asociación Mundial de Boxeo! Y de ahí a la fecha, mexicanos que han reinado Ricardo López Nava en esta categoría. Esta será la temática de la pelea. El mexicano yendo hacia el frente, el hombre del calzoncillo blanco, el Pingo Miranda. Debe actuar con inteligencia, entrar y conectar rápidamente a dos manos a un hombre que se le está haciendo polvo. Se va por piernas desde su guardia zurda. No se queda en ningún lugar. Recorre todas las esquinas y debe cerrarle los pasos haciendo laterales el peleador mexicano. Se dice que al zurdo se le gana con la derecha. Pero una gran verdad es que debe mantener la izquierda por delante. Hay momentos en que se va la guardia zurda, el mexicano también. Y le está dando buen resultado. Pero debe tener cuidado porque tiene velocidad el filipino. Una velocidad relampagueante la del filipino, que tendrá que hacer una pelea inteligente. Golpear a la humanidad del Pingo Miranda constantemente para acumular puntos. Y también, por supuesto, cuidarse de la pegada paralizante del Pingo Miranda. Que va hacia el frente, sin dar ni pedir cuartel. En este segundo asalto, castigando al filipino. Ahí con la mano derecha. Ganchos de izquierda y derecha. Ahora en este momento, cuando se tiene que amarrar, el filipino y el referee tardan en intervenir. Ahora sí lo hace. Y bompe ese candado que le había aplicado el filipino al Pingo Miranda. Ricardo López-Nava. La pegada está del lado del mexicano. Vaya que lastimaron. Ya el peleador filipino empieza a abrir la boca. Debe aprovechar estos momentos con inteligencia. Entrar moviendo la cintura. No atacar de manera frontal. No ser franco al entrar el mexicano porque lo pueden recibir. Se dobla mucho por la cintura el filipino. Y ahí es donde tiene que lanzar su ataque el Pingo Miranda. Que va hacia el frente. En la pelea cuerpo a cuerpo sale mejor nublado el mexicano. Que también aspira en su tercero concreto. Lento, lento, lento. Lento, lento. En el campeonato, Mosca. Cuando esta caída no cuenta, lo bajó por la nuca el Pingo Miranda también. En un alarde ahí, maña de parte del Pingo Miranda. Cuando suena la campana se van al minuto de descanso. Y el público, poblano Ricardo López, disfrutando este combate. Aquí tenemos la repetición de lo que fue el segundo episodio. Queriendo salirse por piernas. Yéndose a la distancia el filipino. Pero buscando el terreno corto que es el que más le conviene. Al Pingo Miranda debe aprovechar estos momentos. Disparar al cuerpo y alternar el castigo al rostro. Ya visitó la lona, no le contaron al filipino. Recibió el réder y coge un empujón. Pero presionando y apretando el mexicano. Pues bien, ha sonado la campana, mi querido doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias Felipe Bravo. Gracias Ricardo. Arrancamos este que es el episodio número 3. Campeonato Vacante Mosca. Versión Organización Mundial de Boxeo de 1989. 1989 a la fecha. Amables amigos. Esta organización ha tenido 12 campeones del mundo. De los cuales México ha tenido cinco. Y uno de ellos, Ricardo López Nava y Felipe Bravo. Fue el ratón Alberto Jiménez. Que perezo en Montruay, Kitty Casse. Donde quiera que esté. Al ratón le recordamos como un auténtico guerrero, Ricardo. Y efectivamente, un gran peleador chaparrito, un buen boxeador. Era entrenado por el señor Eduardo Camarena, padre de nuestro compañero aquí de Televisa. Y recordamos también a Hilario Jiménez en paz. Descansa de manera, amables amigos. Y aquí, el hombre del pantaloncillo blanco que va hacia el frente. Le metió la mano derecha en forma de recto. A este hombre que en sus siete últimas peleas, amables amigos. Ha salido con la diezra en alto. Y nos referimos a este que es el tagano, a este que es el filipino. Paisano de aquel inolvidable Gabriel Flashe Lord. El primer gran fenómeno del boxeo filipino. La mano derecha en el gancho no obliga a retroceder. Cambia la guardia. Y golpear. Pelear al contrapié, Ricardo. Es dificilísimo, ¿no? Sí, está utilizando la guardia azul del mexicano. Cada vez entrando más y conectando mejor sus golpes. El Pingo Miranda. Aquí lo tienen ustedes. Tiene su nombre que va hacia el frente y lo perda la mano derecha. Y lo obliga a retroceder. Vaya forma. No se puede estar más cerca para presenciar el boxeo. La dilatada experiencia de esta su casa Televisa. ¿Quién le invita a seguir? El Campeonato Mundial de Sudáfrica en vivo y en directo. Desde el sitio donde se narra. Y debe de ser. Ahí está de espaldas a las hojas y vaya manera de ir este cáncer Pingo. Y la verdad, Felipe, que sí es un Pingo. Ojalá y le haga la travesura porque se lo merece ya el Pingo Miranda en la tercera. Y quizá, esperemos que no, la última oportunidad de coronarse campeón del mundo. Es el número 7, 30 años de nada. Oper de mano derecha. Extraordinario en medio de ambos puños. En malas condiciones está el filipino. Estaba tastabillando por ahí, ahí. Está chocando las cabezas y también están chocando los hombros. Vaya manera de responder este tagano. Oper de mano derecha y desde la guardia surda. Y también el codo, Ricardo. También el codo. Haciendo bien las cosas del Pingo Miranda. Conectando bien al cuerpo y enseguida alterna al rostro del filipino. Que se tira. Despiadado al abrazo, se tira. Ya se ve cansado abriendo la boca el filipino. Hoy, corres hasta 120 canchas de distancia. Ejercitas al máximo 650 músculos. Y como resultado de todo este esfuerzo, pierdes hasta 3 litros de sudor. Y metes un gol. Gatorade te ayuda a reponer lo que pierdes al sudar. Hoy, llega más lejos. Gatorade. Tal vez no tengas el mejor día en la chamba. Ni tuviste el mejor día en el transporte. Y no tuviste el mejor ligue. Y tampoco tengo nada que ver. Señor Sky, ¿puedo tener la mejor televisión al mejor precio? Porque tú lo pediste. BTV por Sky. Con los 40 canales más vistos de México. Por solo 169 pesos mensuales. En sistema de prepago. BTV. La mejor televisión al mejor precio. No suena la campana que los llama al cuarto asalto en este combate por el vacante título mosca de la Organización Mundial de Boxeo. La derecha violenta del filipino al rostro del Pingo Miranda. El Pingo Miranda que en abril del año pasado fue a Tailandia a empatar en un combate donde enfrentó al campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo. El tailandés Konsa Klen Wonkamp. Y en noviembre pasado viajó también a Sudáfrica para enfrentar al campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Moruti Matalane. Y sacó un empate. Así es que la experiencia del Pingo Miranda tendrá que imponerse en esta pelea. Por lo pronto ya al finalizar el round anterior del 3. Los golpes a la zona media del cuerpo que le ha conectado el Pingo Miranda. A Richie Mepranum le han surtido efecto porque ya la movilidad del filipino fue menor. Le ha restado condición física y ya la velocidad, la rapidez que mostró en el round número 1 y en el segundo asalto del filipino ya fue menor. Estamos en el cuarto asalto y ahora va en retirada el filipino sin dejar de tirar golpes. Pero va por él, va hacia el frente el Pingo Miranda que se lleva el jab en dos ocasiones de mano derecha. Golpe sin mucha estamina, sin mucho poder. Y el Pingo ahora sí conecta en corto la mano izquierda al hígado del filipino que ahí se va de bruces sobre las cuerdas. El Pingo Miranda castigando de izquierda y derecha la zona media del cuerpo. Ahora sí, la derecha, el gancho la conecta al rostro del filipino. Y va por él el Pingo Miranda como perro de casa tratando de castigar y poner en malas condiciones al de las filipinas. Que es representado por Manny Pacquiao quien recientemente estuvo en México. Y allá va el Pingo Miranda con el apoyo de los poblanos. Conectando el gancho y ahora el recto de mano derecha a la cara del filipino Ricardo López Nava. Desde el segundo episodio cambiándose de guardia el mexicano Julio César, el Pingo Miranda. Pero creo que le va mejor en la guardia derecha cuando aquí envía la lona al filipino que se cae de golpe y de cansancio. Ya está fatigado y están aplicando la cuenta de protección. Porque el golpe no fue muy contundente, no llevaba mucha potencia Ricardo. Y efectivamente fue más el cansancio lo que lo envió a la lona que el mismo golpe que recibió de parte del Pingo Miranda. Que se trata de acabar con el de las filipinas en este mismísimo cuarto episodio. El referente interviene para romper ese amarre. Y la derecha de parte del Pingo Miranda explotando violenta en el rostro. Pero también se lleva la izquierda y la derecha del filipino. Suena la campana y se van al minuto de descanso. Ricardo López Nava. Parte izquierda se llevó el Pingo Miranda. Aquí tenemos la repetición izquierda y derecha que dejaron parado momentáneamente. Sorprendieron a Miranda. Cuyo César Miranda se quedó parado con estos potentes izquierdazo y derechazo de parte del filipino Richie Mepranum. Y aquí demuestra que un boxeador lastimado a veces suele ser más peligroso. Hay que tener cuidado porque por momentos se avienta de manera atropellada, desdibujado, sin guardia, sin estilo. Se avienta el Pingo Miranda al lado del resultado porque la fortaleza que tiene, pues aquí la caída del filipino. Lo que fue más de cansancio como viene el chiste Felipe Brau. Pues ahí está la campana que los llama al quinto episodio. Doctor Alfonso Morales. Saludos queridísima FURBI, que descanse Señores y señores, gracias Alife Bravo Aquí estamos arrancando el episodio número 5 Campeonato Vacante PES Mosca Versión Organización Mundial de Boxeo Que quiere suceder en San Juan de Puerto Rico Donde Paquito Barcárcel es el presidente Pero además en el centro de la plataforma Está este Tagalo Este Tagalo que a lo largo de su carrera Solamente ha ganado Sus peleas con el 20% Por la vía del Clorformo Y por su parte el mexicano Tiene unos dígitos extraordinarios El 64.86% La ha ganado Por la vía del Clorformo Y le dice el tercero Oye, que derecha al estómago Ricardo, que derecha Entra Franco de manera frontal Por momentos atacando Repito, de manera desembujada Atropellada, el mismo Miranda Buena condición, mucha valentía Pundonor Pero debe tener cuidado al entrar Porque lo pueden recibir Efectivamente Y ahí en el centro de la plataforma La mano derecha La mano izquierda Pero de mano diestra Desde que es el Pingo Miranda Puebla tuvo un peleadorazo Que fue campeón nacional De los pesos Con sus moscas Como lo fue Mauro Miranda Era dirigido por el marchante Don Andrés Rivera Y próximamente En la pelea del 5 El regreso Del rey de las simpatías El Goofy Montes Julio de impacto brutal A través de las peleas del 5 Este tipo de peleas Los obliga a rememorar A los grandes fajadores Del boxeo Miguelito Castro Rogelio El Furtachón Buitrón Hombres que no rehuían el combate Y que peleadores Compañeros tuyos Tenían esta característica Memo El Superman El Superman Miranda Si Joaquín Acuña También Los dos peleadores Que salían A fajarse Y aquí vemos Al Pingo Miranda Fajándose Por momentos Quinta Los tres Aquí un paso A la zona baja Ya está muy cansado El Filipino ¿Está bien? Camilo ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? No ¿Sí? No Si quiere Luchar no contesta El momento La derecha brutal Y esa entró A la zona Del plexo solar Es que es increíble Es increíble Tú preguntas Antes de preguntar Tienes que ver La condición Que guarde el oponente Por Dios Y el reverie Le hace la pregunta No contesta Y aquí vemos Y aquí vemos Al mexicano Que se alza Con la victoria Julio César El Pingo Miranda Ya regresamos Unete a Esmas Móvil Oye a Omar Andrés Buenas noches Ricardo, hasta la próxima, buenas noches. El primer gran fenómeno del boxeo filipino, la mano derecha de ganchero obliga a retroceder, cambiar a guardia y golpear, pelear al contrapié Ricardo es dificilísimo, ¿no? Sí, está utilizando la guardia azul del mexicano, cada vez entrando más y conectando mejor sus golpes, el Pingo Miranda. Aquí lo tienen ustedes, un hombre que va hacia el frente y lo perda mano derecha y lo obliga a retroceder, vaya forma, no se puede estar más cerca para presenciar el boxeo, la dilatada experiencia de esta su casa televisa, quien le invita a seguir el campeonato mundial de Sudáfrica en vivo y en directo, desde el sitio donde se narra y debe de ser, ahí está de espaldas a las hojas y vaya manera de ir este cáncer Pingo. Y la verdad, Felipe, que sí es un Pingo. Ojalá y le haga la travesura, porque se lo merece ya el Pingo Miranda en la tercera y quizá, esperemos que no, la última oportunidad de coronarse campeón del mundo. Es el número 7, 30 años de nada, óper de mano derecha, extraordinario en medio de ambos puños, en malas condiciones está el filipino, estaba tastabillando por ahí, ahí, están chocando las cabezas y también están chocando los hombros. ¡Vaya manera de responder desde Tagano! Óper de mano derecha y desde la guardia surda y también el codo, Ricardo, también el codo. Haciendo bien las cosas del Pingo Miranda, conectando bien al cuerpo y enseguida alterna al rostro del filipino, que se tira, despiadado al abrazo, se tira, ya se ve cansado abriendo la boca el filipino. Hoy, corres hasta 120 canchas de distancia, ejercitas al máximo 650 músculos, y como resultado de todo este esfuerzo, pierdes hasta 3 litros de sudor, y metes un gol. Gatorade te ayuda a reponer lo que pierdes al sudar, hoy, llega más lejos, Gatorade. Tal vez no tengas el mejor día en la chamba. Ni tuviste el mejor día en el transporte. Y no tuviste el mejor liga. Y tampoco tengo nada que ver. Señor Sky, ¿puedo tener la mejor televisión al mejor precio? Porque tú lo pediste. BTV por Sky. Con los 40 canales más vistos de México, por sólo 169 pesos mensuales, en sistema de prepago. BTV, la mejor televisión al mejor precio. No suena la campana que los llama al cuarto asalto en este combate, por el vacante título mosca de la Organización Mundial de Boxeo. La derecha violenta del filipino al rostro del Pingo Miranda. El Pingo Miranda que en abril del año pasado fue a Tailandia a empatar en un combate donde enfrentó al campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el tailandés Ponsa Clem Wongkamp. Y en noviembre pasado, viajó también a Sudáfrica para enfrentar al campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Moruti Matalane, y sacó un empate. Así es que la experiencia del Pingo Miranda tendrá que imponerse en esta pelea. Por lo pronto ya, al finalizar el round anterior, el 3, los golpes a la zona media del cuerpo que le ha conectado el Pingo Miranda a Richie Mepranum, le han surtido efecto porque ya la movilidad del filipino fue menor. Le ha restado condición física y ya la velocidad, la rapidez que mostró en el round número uno y en el segundo. Pues bien, aquí están los generales de Julio César, el Pingo Miranda, nacido en Tamaulipas, pero radicado ya hace un buen tiempo en Monterrey. Y el filipino paisano de Manny Pacquiao, Richie Mepranum. Ahí está la clave del éxito, posee mayor experiencia y poder de puños. El Pingo Miranda, mientras que el Tagalo tiene mayor habilidad, una velocidad relampagueante y es un boxeador habilidoso. Vamos a escuchar la presentación en el Centro de Convenciones de Puebla, Puebla. En la esquina azul, con un peso de 50 kilos, 800 gramos. Un récord de 22 peleas ganadas, una pérdida, un empate y 5 knockouts. De Massim Filipinas, Richie Magnum Mepranum. Su rival de esta noche, con un peso de 50 kilos, 800 gramos. Un récord de 31 peleas ganadas, 5 perdidas, un empate y 24 knockouts. De Monterrey, Nuevo León, México. Julio César Pingo Miranda. ¡Miranda! Muchas gracias. Gracias. Pues ya escuchó usted la presentación de ambos boxeadores. Lorenzo López, el manager de El Pingo Miranda. Es dirigido por Rosalía Avilés, quien vive allá en Monterrey, Nuevo León. El Pingo Miranda. El tercero, sobre la superficie, los llama al centro del cuadrilátero para darle las últimas indicaciones. Quiero recordarles que esperé una pelea limpia. Quiero una pelea limpia. Dios los bendiga. 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 Subieron por su propio pie y esperemos que así baje el primer episodio, mi querido doctor Alfonso Morales. Lo mismo, mi queridísimo Felipe Bravo, Ricardo López Nava, amables amigos de la República Mexicalos, a ustedes bienvenidos. Pelea por el campeonato vacante de la Organización Mundial de Boxeo. Aquí aparece nuestro paisano, señores y señores, el hombre que va hacia el frente. No lo pierda usted de vista. Ese que es el Pingo Miranda. Está haciendo honor a su bote operativo. Oanes es una cosita, Ricardo López Nava, extraordinaria. Sí, sí, doctor. Zurdo contra derecho y aquí... No, no, no. Aquí conectó fuerte, coincidió el golpe, se fue al alón el mexicano. No le contó. Zurdo contra derecho, ojalá se acoplen los estilos siempre que se enfrenta. Un zurdo como lo hemos manifestado infinidad de ocasiones aquí. Siempre que se enfrenta un zurdo contra un derecho, si no se acoplan los estilos. Son peleas atropelladas. Hay cabezazos. Se están pisando constantemente, ya que quedan alineados los pies del derecho contra el zurdo. Esperemos que el mexicano tenga la fortaleza, la potencia y haya hecho la gran preparación. El cuarto asalto del filipino ya fue menor. Estamos en el cuarto asalto y ahora va en retirada el filipino sin dejar de tirar golpes. Pero va por él, va hacia el frente. El Pingo Miranda, que se lleva el jab en dos ocasiones de mano derecha. Golpes sin mucha estamina, sin mucho poder. Y el Pingo ahora sí conecta en corto la mano izquierda al hígado del filipino. Que ahí se va de bruces sobre las cuerdas. El Pingo Miranda castigando de izquierda y derecha la zona media del cuerpo. Ahora sí, la derecha del gancho la conecta al rostro del filipino. Y va por él, el Pingo Miranda como perro de casa tratando de castigar y poner en malas condiciones al de las filipinas. Que es representado por Manny Pacquiao quien recientemente estuvo en México. Y allá va el Pingo Miranda con el apoyo de los poblanos. Conectando el gancho y ahora el recto de mano derecha a la cara del filipino Ricardo López Nava. Desde el segundo episodio cambiándose de guardia el mexicano Julio César, el Pingo Miranda. Pero creo que le va mejor en la guardia derecha cuando aquí envía la lona al filipino que se cae de golpe y de cansancio. Ya está fatigado y están aplicando la cuenta de protección. Porque el golpe no fue muy contundente, no llevaba mucha potencia Ricardo. Y efectivamente fue más el cansancio lo que lo envió a la lona que en el mismo golpe que recibió de parte del Pingo Miranda. Que se trata de acabar con el de las filipinas en este mismo cuarto episodio. El referente interviene para romper ese amarre. Y la derecha de parte del Pingo Miranda explotando violenta en el resto. Pero también se lleva la izquierda y la derecha del filipino. Cuando suena la campana y se van al minuto de descanso, Ricardo López Nava. Parte izquierdazo se llevó el Pingo Miranda. Aquí tenemos la repetición izquierda y derecha que dejaron parado momentáneamente. Sorprendieron a Miranda. Cuyo César Miranda se quedó parado con estos potentes izquierdazo y derechazo de parte del filipino Richie Mepranum. Y aquí demuestra que un boxeador lastimado muchas veces suele ser más peligroso. Hay que tener cuidado porque por momentos se avienta de manera atropellada, desdibujado, sin guardia, sin estilo. Se avienta el Pingo Miranda al lado del resultado porque la fortaleza que tiene. Pues aquí la caída del filipino que fue más de cansancio como bien dijiste Felipe Bravo. Pues ahí está la campana que los llama al quinto episodio, doctor Alfonso Morales. Saludos, queridísimo Furby, que descanse. Señores y señores, gracias a Felipe Bravo. Aquí estamos arrancando el episodio número 5. Campeonato Vacante Pes Mosca versión organización mundial de boxeo que quiere suceder en San Juan de Puerto Rico. Donde Paquito Barcárcel es el presidente. Pero nada más en el centro de la plaza forma está este Tagalo. Este Tagalo que a lo largo de su carrera solamente ha ganado sus peleas con el 20%. Por la vía del cloroformo y por su parte el mexicano tiene unos dígitos extraordinarios. El 64.86% da su grado por la vía del ploroformo y le dice el tercero. Oye, qué derecha el estómago, Ricardo, qué derecha. Entra Franco de manera frontal por momentos atacando. Repito, de manera desbujada, atropellada al Pingo Miranda. Buena condición, mucha valentía. Primera final es el peleador mexicano. Se dice que al zurdo se le gana con la derecha. Pero una gran verdad es que debe mantener la izquierda por delante. Hay momentos en que se va la guardia zurda, el mexicano también, y le está dando buen resultado. Pero debe tener cuidado porque tiene velocidad del filipino. Una velocidad relampagueante la del filipino que tendrá que hacer una pelea inteligente. Golpear a la humanidad del Pingo Miranda constantemente para acumular puntos. Y también, por supuesto, cuidarse de la pegada paralizante del Pingo Miranda que va hacia el frente. Sin dar ni pedir corte en este segundo asalto, castigando al filipino. Ahí con la mano derecha, ganchos de izquierda y derecha. Ahora en este momento cuando se tiene que amarrar, el filipino y el referee tardan en intervenir. Ahora sí lo hace y rompe ese candado que le había aplicado el filipino al Pingo Miranda. Ricardo López Nava. La pegada está del lado del mexicano, vaya que lastimaron. Ya el peleador filipino empieza a abrir la boca. Debe aprovechar estos momentos con inteligencia. Entrar moviendo la cintura. No atacar de manera frontal. No ser franco al entrar el mexicano porque lo pueden recibir. Se dobla mucho por la cintura el filipino. Y ahí es donde tiene que lanzar su ataque el Pingo Miranda. Que va hacia el frente. En la pelea, cuerpo a cuerpo, sale mejor librado el mexicano. Lento, que también aspira en su tercero. Lento, lento, lento. Lento, lento. Queriendo salirse por piernas. Yéndose a la distancia el filipino. Pero buscando el terreno corto que es el que más le conviene. Al Pingo Miranda debe aprovechar estos momentos. Disparar al cuerpo y alternar el castigo al rostro. Ya visitó la lona. No le contaron al filipino. Percibió el reverico con un empujón. Pero presionando y apretando el mexicano. Tien, cuatro, cinco. La pelea de la pelea. Grabé, let's go, grabé, let's go. Pues bien, ha sonado la campana mi querido doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias Felipe Bravo. Gracias Ricardo. Arrancamos esta casa en episodio número tres. Campeonato Vacante Mosca. Versión Organización Mundial de Boxeo de 1989 a la fecha. Amables amigos. Esta organización ha tenido doce campeones del mundo. De los cuales México ha tenido cinco. Y uno de ellos Ricardo López Lava y Felipe Bravo fue el ratón Alberto Jiménez. Que pelea como un try kit y case donde quiera que esté. Al ratón le recordamos como un auténtico guerrero Ricardo. Y efectivamente, gran peleador chaparrito. Un buen boxeador. Era entrenado por el señor Eduardo Tamarena. Padre de nuestro compañero aquí de Televisa. Y recordamos también a Ignario Jiménez. En paz descansa de manera amables amigos. Y aquí el hombre del pantaloncillo blanco que va hacia el frente. Le metió a la mano derecha en forma de recto. A este hombre que en sus siete últimas peleas amables amigos. Ha salido con la diezra en alto. Y nos referimos a este que es el tagano. A este que es el filipino. Paisano. De aquel inolvidable Gabriel Flash el orden. Como lo manifestó antes del combate. Para estar atacando. El que ataca riesga más porque se abre al entrar. Pero el mexicano está preparado. Ya vio los videos de este peleador filipino. Y tendrá que ir hacia el frente por él. Richi Mepremun. Amables amigos. Tienen su palmadés. Veintidós salidas. Y solamente. Imagínese usted. El veintiséis por ciento de sus peleas. Son ganadas por David Ploraformo. Es un hombre que no pega. Es un hombre que tendrá que hacer un boxeo. De estilista. Y por su parte. Nuestro paisano. El pingo Julio César Miranda. Tiene treinta y siete peleas. De las cuales ha ganado treinta y una. Y veinticuatro de ellas. Por David Ploraformo. De manera. Señoras y señores. Amables amigos de Televisa. Que nombre de la pegada. Es el pantaloncillo blanco. Este mexicano que es dirigido por Lorenzo López. Un hombre es el único. El único personaje del boxeo. Que ha desempeñado. Todas las labores. En el pugilato rentado. Felipe Drago. Efectivamente. Tendrá que hacer valer su mayor experiencia. El pingo Miranda. Porque ya. Discutó en dos ocasiones. El campeonato mundial mosca. En una. El del consejo mundial de boxeo. Y en otra. El de la federación. En las dos. No tuvo éxito. Y en esta organización mundial de boxeo. Recordamos. El primer campeón. Que surgió. En la organización. Como lo fue. Isidro. El Cid Pérez. Extraordinarios saludos. En Acapulco. A este que es volado. De mano derecha. Que este es el del pingo. El hombre que va hacia el frente. Para el surdo. La mano derecha. Y el pingo sabe. Que la bebe o la derrama. Y la lucha. Cuerpo. Cuerpo. Cara a cara. Se puede tornar. Verdaderamente. En la llама de 0 mega. Para el resto. Pero ingresamos. En 5. 2. 3. 4. Está ahead. Hoy ya puedes encontrar más cerca que nunca los tres nuevos sabores de edición limitada de Gatorade Pruébalos hoy Únete a Esmas Móvil y te regalamos el fascinante juego de Robin Hood Envía a Robin al 42222 y llévatelo de regalo Ayuda a Robin Hood en sus misiones Únete a Esmas Móvil y te regalamos el juego oficial de las Tortugas Ninja Envía Tortugas al 42222 y recibelo de regalo Descarga este clásico Este 10 de julio contra Luciano Cuello Los espero en la pelea de 5 Pues suena la campana que los llama el segundo asalto 13 mexicanos han reinado en esta categoría en la división de peso Mosca Empezando por el fallecido Efrenel Alacrán Torres en 1969 El Pingo Miranda rápido de manos yendo hacia el frente Enfrentando al zurdo Richie Meplanun Que también aspira a conquistar el vacante título Mosca de la Organización Mundial de Boxeo Miguelito Canto Campeón en la división de los Moscas del Consejo Mundial de Boxeo Guti Espadas en la Asociación Mundial de Boxeo Y de ahí a la fecha Mexicanos que han reinado Ricardo López Nava en esta categoría Esta señora temática de la pelea El mexicano yendo hacia el frente El hombre del calzoncillo blanco El Pingo Miranda Debe actuar con inteligencia Entrar y conectar rápidamente a dos manos A un hombre que se le está haciendo polvo Se va por piernas Desde su guardia zurda No se queda en ningún lugar Recorre todas las esquinas Y debe cerrarle los pasos Haciendo la terapia